Dedo Pato ¿Cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy muy bien, gracias por preguntar Dedo Nina, Dedo Nina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Nina, Dedo Nina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Vamos a jugar, Dedo Lula, Dedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Toco yo, Dedo Lula, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre disparó, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón, la araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita volvió al canalón Cinco marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Cuatro marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Tres marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Dos marcianitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó Estos marcianitos a la cama por favor Un marcianito salta en la cama Estos marcianitos a la cama por favor Hay una casa al final de la calle Que es un poco vieja y nunca da el sol Pero no da miedo Todos la conocen Es la divertida casa del terror Del terror Del terror Del terror Del terror Del terror Donde los fantasmas son tus amigos Ven a la casa del terror A la casa del terror Donde con los monstruos nos reímos un montón Todos los días de halloween hay fiesta Puedes venir, no hace falta invitación Trae tu disfraz y también los caramelos A la divertida casa del terror Del terror Del terror Del terror Genial Ha sido una aventura terroríficamente divertida Adiós Hasta la próxima Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por toda la ciudad Nos limpia para brisas hacen Los limpia parabrisas hacen swish 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 Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen guau guau guau, guau 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 Los bebés en el bus hacen guau 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Corre Pocoyo, es una carrera, corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes rezagado Con su pato móvil, pato casi vuela y Lula corriendo le persigue muy de cerca Ha empezado tarde porque se ha dormido, pero el pajaroto nunca se da por vencido Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, un, dos, tres, ya Con su coche rojo Pocoyo, acelera, quiere ser primero y ganar la gran carrera Juegan todos juntos y es muy divertido, no importa quien gane, solo importa ser amigos Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, un, dos, tres, ya Los mecánicos ponen a punto los bólidos Mientras, pato parece tener problemas ¡Allá va! Corre Pocoyo, es una carrera, corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes repagado Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, un, dos, tres, ya Ven, 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 ven a la carrera, ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera, un, dos, tres, ya Y atención porque justo antes de llegar a la línea de meta los corredores se han quedado sin gasolina ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta Ha sido un maravilloso empate ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! B-A-B-O-Pato 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 El más famoso pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima, con él un poco yo El nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Le encanta comer fruta y jugar con los demás V, A, V, O, Pato V, A, V, O, Pato Cuando la pelota, Pato es un campeón Y cuando Pato baila, se mueve con el robot V, A, V, O, Pato V, A, V, O, Pato El nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Le encanta comer fruta y jugar con los demás El nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Le encanta comer fruta y jugar con los demás El nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Le encanta comer fruta y jugar con los demás El nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Le encanta comer fruta y jugar con los demás El nuestro amigo Pato La gran fiesta de Pocoyo Hoy hace buen tiempo y vamos a una fiesta Él y trae refrescos y montones de sorpresas Pocoyo se ríe con su amigo Pulpo Cuenta chistes raros que hacen gracia a todo el mundo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, 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 ven con Pocoyo Han puesto la radio Y Pato se anima, baila todo el rato ¡Qué fiesta más divertida! Ya la tarde avanza, vente a nuestra fiesta Música y confeti, tus amigos ya te esperan Fiesta, 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 ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, 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 ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Si es muy divertido Si es muy divertido Lula, Valentina, Pajaroto y Pajarito Siente la alegría con esta canción Que viva la fiesta, que viva la diversión Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Ven con Pocoyo Ven a nuestra fiesta Fiesta, 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 ven a nuestra fiesta Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total y ahí está Es nuestro amigo Pocoyo Trae lapiceros de colores y tarjetas para dibujar Hoy es el cumpleaños del día y le vamos a dar Montones de regalos para jugar y aquí está Es nuestro amigo Pato Y trae refrescos y comida y la radio para bailar Se acerca la hora de la fiesta, él y está por llegar Pajarito y pajaroto están aquí ya, es genial Lula también viene a jugar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total El pulpo es el disyoke y el ritmo empieza a sonar Ya suenan los timbales de sus pies al andar Todos escondidos a esperar la señal Y aquí está, la fiesta acaba de empezar Eli se ha puesto muy contenta y ríe sin parar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total Vente ya Eli no para de bailar Ven a la fiesta sorpresa Corre no lo pienses más ¡Gracias! 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 Un momento ¿Quién viene caminando tan alegre! ¡Claro! So, Nelly y su preciosa muñeca que están dando un paseo a la fiesta El y con su muñeca la lleva a pasear A tomarte con pastas siempre van La lleva en su carrito, la abraza sin parar El y ama su muñeca de verdad Ven con ellas a pasear junto a Pato y Pocoyo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor si usas la imaginación Ven con él y su muñeca a jugar Es la muñeca de Lee, una preciosidad Contenta y sonriente siempre está La guarda en su mochila, le presta atención El y siempre le pide su opinión Ven con ellas a pasear junto a Pato y Pocoyo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor si usas la imaginación Ven con él y su muñeca a jugar La guarda en su mochila, le presta atención ¡Suscríbete! 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 ¡Cebrekinski! ¡Albanada! ¡Bruta forza leveosta! ¡Bombaporti! ¡Hop! ¡Cribetio! ¡Bombaporti! ¡Bombaporti! ¡Rut z lettuce! V greater than 2 eurosально up costumes en los niños... ¡Parte más ba wins! ¡B supported來說! ¡Hopos子 sald Martin escape! ¡Parte más ba topo busco aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven conmigo a un mundo divertido. Ven al mundo de Pocoyo. Viviremos grandes aventuras sin parar nunca de pasarlo bien. Pocoyo es un niño muy travieso que siempre quiere hacerte sonreír. Pato y Eli también son tus amigos. Te esperan y empiezas a ser feliz. Con él vamos volaremos por el cielo para después sumergirnos en el mar. Pulpo y ballena preparan la merienda mientras disfrutan de un ritmo tropical. ¡A la playa! ¡A la playa! ¡A la playa! Ven conmigo a un mundo divertido. Ven conmigo a un mundo divertido. Vine conmigo a un mundo divertido. Ven conmigo a un mundo divertido. Ven conmigo a un mundo divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy ha venido Pulpo! Y vamos a jugar a un juego diferente que él nos propondrá Es algo muy sencillo, muy loco y divertido Y lo que más importa es no parar de reír Pulpo ha dicho que bailemos dando saltos con la mano en la nariz No pierdas el aliento que aún queda mucho juego Ya llegará el momento de parar a descansar Pulpo ha dicho ahora que sigamos dando saltos Pero esta vez con una mano en la nariz Y la otra en la oreja ¡Seguid estando atentos que aún no ha terminado Este curioso juego que Pulpo se ha inventado! ¿Cómo dices Pulpo? ¿Que quieres que ahora nos vayamos todos al suelo? ¿Manteniendo una mano en la nariz y la otra en la oreja? ¡Pues venga! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! Y ahora Pulpo dice que estéis muy atentos Porque cuando la música pare Os tenéis que quedar todos muy quietos, muy quietos Sin mover ni un pelo, ¿eh? ¿Preparados? ¡Sí! ¡Seguid estando atentos a la nariz y la otra en la nariz y la otra en la nariz! ¡Y a todos por los suelos! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Qué loco y divertido! ¡Pulpo! ¡Estás chalado! ¡Pulpo está chalado! ¡Pulpo está chalado! Ahora tú, verás que fácil Preparados Dobla las rodillas y mueve los brazos Ahora los hombros hacia atrás Palmadas en el culo Da una vuelta saltando ¡Muy bien! ¡Seguimos! Sube y baja los brazos Mueve los brazos a un lado y las piernas al otro Palmadas en el culo Da una vuelta saltando ¡Perfecto! ¡Ya tenemos todos los pasos! ¡No pierdas el ritmo! ¿Hacemos el baile juntos? ¡Genial! ¡Vamos a bailar! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal!